Tamaulipas la vida de 18 personas terminaron por cruzarse en un camino y del cual todos tendrán una historia que contara ante los aterradores momentos en que vivieron tras ser secuestrados por un grupo armado que opera en la ciudad de Río Bravo de la facción, los escorpiones del cártel del Golfo y que ya era buscado por estar ligados a la matanza ocurrida el sábado en la ciudad de Reynosa, algunos fueron forzados a atender sicarios heridos, otros por ser botín de rescate y unos más por presuntamente estar involucrados en el crimen organizado del grupo contrario. El 23 de junio las autoridades estatales de la Secretaría de Seguridad Pública arribaron a la zona sur de Río Bravo ya que las investigaciones apuntaban que había gente secuestrada y la presencia de posibles responsables de la ejecución de las 15 personas ocurridas en Reynosa. El motivo, ya habían recibido un día atrás una emboscada por gente armada vestida de policías estatales y apoyados con radios de frecuencia matra, únicos y difícil de obtener, las huellas los llevaron a la colonia La Paz y rompieron y detuvieron a Ramiro L. alias El Güero, José Reinaldo V. alias El Flaco, Ricardo Manuel, El Frankie y Alfonso Margarito. A alias El Simba, en la casa tenían secuestrados a 10 personas como Emanuel S. de 30 años, Fernando G. de 27. Ambos enfermeros desde hace unos meses estaban encerrados y donde además les acondicionaron un consultorio para atender a los heridos de la delincuencia, las autoridades también hallaron al norteamericano Iván P., el cual su familia había pagado rescate pero seguía preso, los parientes de Adán y Grieg cubrieron el rescate pero los delincuentes querían más. Entre ellos está un hijo que es de nacionalidad estadounidense, había un ingeniero en soldadura que pagó rescate pero continuaba retenido, así como comerciantes de locales pequeños punto JCS. también le dieron al Stories del fraco para recoplarse unos para la extensión ... y luego le dieron pizzer a los hormigios sitios , el tragedy como retenos de la chiquita se llamaba ... elño alejo es el tiempo, pero el tiempo no ¡a ustedes! Gracias por ver el video.